fácil rápida y económica así se prepara esta receta de papas instantánea vamos a ver los ingredientes este paquete o bolsa de papas lo puedes encontrar en los supermercados la cual contiene una libra y como todo producto detrás tiene la indicación de cómo prepararla recuerda si te interesa este tipo de contenido no olvides suscribirte compartir dale like y clic a la campanita para que youtube te notifique cada vez que más chiquitos redes suba un nuevo vídeo así que continuemos en una olla con tres tazas de agua agregamos una cucharadita de sal mantequilla al gusto y una taza de leche de su preferencia pueden preparar esta receta con o sin leche y luego de que esté hirviendo agregan las papas instantáneas aproximadamente tres tazas esto va a depender de la cantidad que usted desea obtener le dejan reducir el líquido hasta obtener la consistencia deseada por ejemplo en mi caso me gusta un puré de papas suelto esta receta es muy versátil si tengo chance más adelante voy a compartir con ustedes que más pueden hacer con estas papas instantáneas y esto es todo mis amores espero que les guste que lo compartan que lo disfruten con todas sus familiares y nos vemos en un próximo vídeo que dios lo bendiga chao